El Saniciero Labrador es uno de los cuatro eventos principales que tiene la FAI, en el que participan desde las categorías de iniciación de la náutica hasta las categorías olímpicas. Entonces es un momento de encuentro en el que todo el yachting de vela ligera se junta para participar de este evento, organizar sus campeonatos selectivos para establecer quiénes van a representar al país en los compromisos internacionales. Y bueno, entonces termina siendo una gran fiesta en la que tenemos armadas ocho canchas de regatas desde San Isidro Olivos, en donde se van a participar todas las categorías que están navegando en nuestro país en este momento. ¡Gracias!